Hola Acabo de llegar ayer de viaje Y estoy extremadamente agotada Pero ahorita tengo mi primer examen final Entonces tengo que ir a la universidad Tenía que leer como 160 páginas Y no he podido leer todo solita Pero voy a tratar de avanzar un poco Porque me quedan media hora en casa Y de ahí tengo que ir Tengo que hacer el mercado porque no tengo nada de comida Y volver a estudiar Y hacer otras cosas Como lavar mi ropa Hola, ya salí de mi examen Y hace demasiado frío Bueno amigos, ya llegué Esto es todo lo que compré Hasta acá Eso no Y me ha salido 31 euros Eso ha sido de un kilo Sufrí bastante la verdad Para traerlo, pero Son como las 4 y media Y recién termino de cocinar Hoy día Hoy día El parcial es El examen es a las 8 De la mañana Entonces Son las 6 y 50 Y sigue oscuro Bueno Lo peor Es que son las 7 y media de la mañana Y es así Lo bueno Es que no está haciendo tanto frío O sea Ahorita estoy así Y estoy normal Y ni siquiera estoy con gorro O Bufanda Ay, 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 ay Hay un charco de agua Y cuando los carros pasan Salpican todo Bueno chicos La verdad es que Sigo muy impresionada Porque sigue siendo de noche Ya son las 8 Y no sé A mí me impresiona tanto Pero Me parece genial Genial Bueno Y ya estoy llegando a la inerción Es el día de mi examen Realmente El día está bonito Ya me hizo frío El examen Tocó economía O sea Yo estaba Primero Súper sonolienta En el examen Y no podía contestar Porque no entendía Porque tenía mucho sueño Luego ya empecé a contestar Y todo Hice lo que pude Realmente salí Y resulta que Para todo el mundo Fue igual de difícil Así que No creo que haya sido Problema mío Sino De la universidad Que haya sido tan difícil Es sorprendente Realmente la cantidad de personas Que ves con su gasito De café Y con un cigarro O sea Están No sé Bueno Digamos Tengo que usar varias cosas Estoy atrasada En los videos Tenía varios planes Pero cuando fui de viaje No pude hacer Todo en el momento Que quería Así que voy a organizar Eso También En mis exámenes Y Papeles Y cosas así Que tengo que hacer En estos días Hola Les comento Que dormí Unas horas Porque No he descansado bien Desde que llegué De viaje Me almacé Y todo Pero Estoy Con un Millón de cosas En la cabeza Y medio colapsando Entonces No he podido dejar De ver mis metas Y tratar de organizar Todo para hacerlo Estaba estudiando En el piso Porque Por alguna razón Se veía más cómodo Ya salí De mi casa Tengo frío Hoy día tengo Exámen de filosofía Y nada más Voy a poder descansar El fin de semana Hasta el lunes Por fin Que me toque estadística Pero voy a descansar Y hay un montón De mosquitos En invierno Acá No sé por qué Usualmente En Latinoamérica Están en los lugares Tropicales Y en verano Pero acá hay un montón De mosquitos Y me acaban de picar Tengo tres ronchas En la barriga Una nube Que supongo Que es lluvia No sé Hoy día me desperté Un poco tarde Pero ya almacé Ya me bañé Y todo Entonces Tengo que ordenar Ahorita mi ropa Y luego voy a estudiar Un poco para el lunes Y voy a hacer yoga Entonces meditar Un poco Leer Hola Hola Ahorita Ya es domingo En realidad Hoy día Tengo muchas cosas Que hacer O sea De ese vine Tengo que limpiar Grabar Un video Editar Y Estudiar Claramente Hola La verdad es que Tengo mucha hambre Amigos Tengo mucha hambre Esa es las cuatro De la tarde Pero Quiero terminar De grabar Para poder Comer Ahora sí Tengo que estudiar Hoy día Lunes Ocho de la mañana Al Trump Se lo corre pasar Cada cincuenta minutos Bueno Ahora Voy a caminar Un rato Porque Así Ya tengo ganas De pasear Y Voy a ir a comprar Cosas Que necesito Para cocinar En estos días Un lugar En donde Puedes lanzar A Chavas Me la casé Y Hay un cuarto De De la furia O sea Supongo que con eso Se referirán A un cuarto Donde puedes entrar Y gritar Y toda la cuestión Como se ve En las películas ¿No? Así Todo blanco Y que aísla La guía Es frío Ay nooo Hace un incendio Ya estaba saliendo Me había olvidado Completamente De que acá llueve Estoy de que estoy Corriendo a recoger Mi perogaz Quería mostrar Cómo hay Tampones de regalo En la universidad Quería grabar En la calle Ay Pero Qué horror Hace demasiado frío Siento que se me ha congelado La nariz Y las orejas Y los dedos Horrible Bueno Ya llegué a mi casa Voy a ordenar Y luego Voy a tener Una noche De self care Llegamos al bosque Porque vamos a pasear Y ya se terminaron los exámenes Así que eso es todo Y el bosque está muy bonito Parece un olivar De hecho En Lima Hay un bosque Que se llama el olivar Y ya ves Es igualito Esto es muy bonito Y ya ves ¡Gracias! Hola, llegamos al lago, pero la cuestión es, veremos un pato hasta ahora, voy a tocar el lago, está tibia, no sé ahora lo que iba a empezar ahora.